El espacio de mi universo se llena de ti y existe por ti Cuando tengo tu amor se va a la realidad Y a la cima de los sentimientos me dejo llevar Viajando sin bajar, sin pensar en el principio ni el final A tu lado me olvido de bosques y verdes, de ríos ausentes, de lagunas, de piedras A tu lado me olvido de mares y peces, de una brecha en las nubes y una guerra sin gente No me dejes que no soportaré tanta fatalidad Cuando tengo tu amor no hay llano ni dolor Las causas de tantos pesares se alejan de mí Volando sin volar, por un mundo sin problemas ni crueldad A tu lado me olvido de bosques y verdes, de ríos ausentes, de lagunas, de piedras A tu lado me olvido de mares y peces, de una brecha en las nubes y una guerra sin gente No me dejes que no soportaré tanta fatalidad A tu lado me olvido de mares y verdes, de ríos ausentes, de lagunas, de piedras A tu lado me olvido de mares y peces, de una brecha en las nubes y una guerra sin gente No me dejes que no soportaré tanta fatalidad Par âmbes y peces, de una brecha en las nubes y una guerra sin gente A tu lado me olvido de mares y bosques Gracias.